¿Qué onda gente? El 2024 está sobre nosotros lo que quiere decir que es momento de ponernos metas lectoras y empezar el año con el pie derecho. Es por eso que en este video les voy a estar compartiendo mis propósitos literarios para el 2024. ¡Ah! No puedo creer que ya estamos en otro año, de verdad el tiempo se me está yendo de las manos, no lo puedo creer. En este video les voy a estar compartiendo cuáles son las metas y objetivos que tengo en el ámbito literario. Este año me siento muy seguro de mí mismo de que verdaderamente puedo cumplir todas estas metas, entonces estoy muy emocionado por compartirlas con ustedes para que de igual manera este video quede como archivo de que esto se está proponiendo y de que esto es lo que se va a hacer. Y al final del año tengo planeado hacer un video donde reaccione a estos propósitos para ver si los cumplí. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar. El primer propósito es el clásico, es el de todos los años, es el gran reto de lecturas de Goodreads donde básicamente pones al inicio del año cuántos libros quieres leer. Este año me estoy proponiendo leer 52 libros, esto se traduciría a un libro por semana. La razón por la cual me estoy poniendo 52 libros es porque de igual manera quiero dejar espacio para otras cosas que tengo planeadas durante el año como lo es la escritura, otros proyectos que tengo pensados, etc. Y siento que un libro a la semana es muy fácil de lograr, especialmente con lo que yo estoy acostumbrado a leer. Seguramente voy a estar llegando al número al cual siempre suelo llegar, que son 100 libros. La verdad, llevo ya varios años leyendo 100 libros constantemente con excepción de 2022, pero eso fue por causa ajenas, es decir, el intercambio. Pero definitivamente siento que esto es fácil de lograr. Les digo, me podría poner 100, pero no lo voy a hacer. Quiero dejar ese colchoncito para todo esto que les estoy comentando. Y pues también para no meternos presión de más, ¿saben? O sea, creo que si ustedes también utilizan Goodreads y tienen de que suerte de lectura, luego es imposible no sentir las garras del estrés cuando está haciendo noviembre y diciembre y literalmente Goodreads se para enfrente de ti y te hace así y te dice, ah, vas 8 libros atrasado. Es como de, a ver hermano, espérame tantito. Entonces por eso lo voy a dejar en una cifra fácilmente de obtener para mí. Y siento que con esto lo voy a poder estar llevando muy bien a lo largo del año. El siguiente propósito es uno que creo que me lo he puesto en años anteriores, pero este año estoy decidido, de verdad, porque me llamo Fernando Bañuelos. De este año no va a pasar esto. Cassandra Clare, ustedes la conocen, es amiga íntima de este canal en su casa. Ella es muy fan del canal de My Little Bookshop, así que un besazo a Cassandra Clare. Ella recientemente anunció que lo más temprano que vamos a tener el primer libro de The Wicked Powers, que es la última serie del mundo de Cazadores de Sombras, es 2025, ¿no? Podría decirse que este año no vamos a tener como nuevas cosas de Cazadores de Sombras, con excepción del Kickstarter que salió, pero eso es punto y aparte. Entonces, mi propósito es ponerme al corriente, ponerme al día, antes de la publicación de The Last King of Ferry, que va a ser el primer libro de la serie de Wicked Powers. Esto quiere decir que tengo que leerme nueve libros. Y estos nueve libros son Lady Midnight, Lord of Shadows, Queen of Air and Darkness, que estos tres conforman la trilogía de los Artificios Oscuros, Ghosts of the Shadow Market, esta es la tercera colección de historias cortas, que es la única que me hace falta leer, Chain of Gold, Chain of Iron, Chain of Thorns, que estos son la trilogía de las últimas horas. Esta también es una de las precuelas de la serie, y es la secuela directa de los Infernal Devices, los orígenes. The Red Scrolls of Magic y también The Lost Book of the White, que estos son los primeros dos libros en la trilogía de The Eldest Curses, Las Maldiciones Antiguas, creo que está en español, que son la trilogía Malek, y estos son los dos libros que están a la venta actualmente. Este último es, de hecho, el único que me hace falta de comprar para tenerlos todos. Y pues sí, este tal vez es el objetivo, bueno, uno de los objetivos más ambiciosos de todo este video, dado que, como pueden apreciar, Cassandra Clare no es catima al momento de escribir libros, y normalmente son libros extremadamente largos. No, o sea, vean esto. Me están pesando un montón las manos. Pero de verdad, yo me prometí a mí mismo que, cuando salga The Wicked Powers, yo voy a vivir la salida de esos libros como se debe. Yo voy a estar viendo los snippets, yo voy a estar haciendo las teorías, yo voy a estar involucrándome con todo lo que vaya sacando Cassandra Clare, previo a la publicación. Y de verdad, como es la culminación del mundo de Cazadores de Sombras, siento que me lo debo a mí como hater reformado de los libros de Cassandra Clare. El poder experimentar esos libros con la emoción de toda la gente que lleva viviendo esta serie, ¿saben? Si llevan tiempo en mi canal, ustedes saben que originalmente cuando yo había empezado a leer la serie de Cazadores de Sombras, yo la iba a abandonar. Me había leído cuatro libros de la serie de Los Instrumentos Mortales, y me leí dos libros de los orígenes, y no estaban siendo mis favoritos, y dije, ya los voy a abandonar, ya no los quiero continuar. Pero hace varios años ya también, cuando me propuse el leerme otra vez la serie, y me releí todos esos libros, y luego acabé Ciudad de las Amas Perdidas y Ciudad del Fuego Celestial, y luego también acabé Princesa Mecánica, yo quedé absolutamente enamorado, ¿no? He estado leyendo más de los libros desde entonces, ya me leí el de Magnus Bain, me leí el de Simon, entonces ya puedo decir que el mundo de Cazadores de Sombras es uno de mis mundos favoritos, de verdad. O sea, yo no imagino mi vida como lector sin experimentar las historias de Cassandra Clare, amo sus personajes, amo su mundo, amo su sistema de magia, de fantasía, absolutamente todo lo que tienen estos libros. Entonces quiero derrotar a la bestia, que es este estrés que tengo de tener todos estos libros en mi librero sin haberlos leído, y se los juro, se los prometo, que 2024 va a ser el año de Cazadores de Sombras para My Only Little Book Show. ¡Qué emoción, qué emoción! El siguiente propósito que tengo, siento que es de los más fáciles, y ese es, quiero terminar al menos 5 series que yo ya tengo empezadas. Hace poquito les subí un video de todas las series que he terminado, y siento que fácilmente muchísimas otras pudieron haber entrado en este video si yo no las estuviera aplazando. Entonces lo que voy a hacer es, quiero, como les mencioné, completar al menos 5 series ya empezadas. ¡Ojo! Aquí no entra el, por ejemplo, si me maratoneo una trilogía completa, esas no las voy a contar porque la estoy empezando y la estoy terminando. Me refiero a que quiero ya leerme la conclusión de la serie. Les doy un ejemplo, tengo la trilogía de Hija de mi Hueso desde hace años. El tercer libro que es Sueños de Dios y Monstruos lo tengo desde enero de 2015, y es el único que me hace falta de leer. Entonces, este tipo de series son las que ya quiero terminar, las que ya tengo empezadas, las que probablemente tenga completas en mi librero, y no me he dado el tiempo para leerme el último libro, los últimos dos, los últimos que me hagan falta, y quiero terminar al menos 5. Siento que si me lo propongo bien puedo terminar más series a lo largo del año, pero 5 me lo voy a dejar porque siento que es un buen número. Continuando con el número 5, otro propósito que tengo que involucra este número es algo como para frenar mi consumo y mi gasto de dinero. Y eso es que si quiero comprar un libro, tengo que leerme 5 libros antes. Me he dado cuenta de que suelo gastar mucho en libros, ¿no? Sí, ya trabajo, ya lo que quieran, pero luego digo, maldita sea, está fuerte la cantidad de dinero que invierto en comprar libros, ¿no? Hay veces donde incluso los compro, ejemplo, sueños de dioses y monstruos y pasan años mi librero sin leerse. Entonces, me voy a proponer en el de que si quiero comprar un libro así muy, 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 con muchas ganas, me tengo que leer 5 libros antes. Y ojo, aquí también me puse una regla extra, que les puedo dar el ejemplo con esta biología, con Golden Voice y Afterglow. Esto lo tengo pendiente para mi TVR de enero, estos son dos libros que quiero leer este mes, pero cuando yo lea este, este no lo voy a contar para esos 5 libros porque este sería una relectura. Este es un libro que ya leí. El que sí terminaría contando sería Afterglow. A pesar de que me leí dos libros, nada más voy a contar este. Las relecturas no las voy a contar. Se me haría una tontería literalmente ir contando estas porque sí, suelo releer mucho, pero también el punto es ir bajar mi número de pendientes. Entonces, sí, siento que esto también lo hace más difícil porque como les digo, yo soy muy afán de literalmente agarrarme una trilogía y releérmela en el momento, pero no lo voy a hacer, me voy a enfocar bien y si quiero comprarme algo, pues tengo que leer. Y les puedo decir de una vez que ya estoy pensando qué voy a hacer porque en marzo sale The Prisoner's Throne, que es un nuevo libro de Holly Black, entonces para ese entonces tengo que haber leído 5 libros, puedo haber leído 10, no sé, pero tengo que tener el espacio libre porque ya hice una lista en mi celular de los 5 títulos y el libro desbloqueado, ¿saben? Igual, por ejemplo, no quiere decir que a fuerza si leo 5 libros me tengo que comprar un libro, también los puedo ir acumulando, ¿saben? O sea, es básicamente el ir desbloqueando estos pequeños espacios de si quiero comprarme un libro, órale, puedes, solamente si ya me leí los que tengo que leerme para poder tener esa oportunidad, ese premio, dije, entonces sí, probablemente esperemos este año no haya tantos book house y si hay tantos book house espero que los libros que salgan no se hagan porque yo los compré, primero Dios. Y el último propósito que tengo como tal, este es un propósito del cual también le tengo como muchas ganas y ese es que me gustaría leer más literatura asiática específicamente asiático oriental, ¿no? Me he dado cuenta que los libros que he leído de autores japoneses, chinos, coreanos, etcétera, los he disfrutado de una manera impresionante. Creo que he encontrado muchos puntos de vista, he encontrado muchas ideas muy diferentes a los libros que suelo leer en ese tipo de historias y de verdad siento que me aportan demasiado y además de que disfruto mucho la manera en la que hacen ese tipo de cosas, ¿no? O sea, lo puedo ver con libros que he leído como Quiero Morir pero también Convertó Bucky de Big Sigi, Love in the Big City por Sam Young Park que les he dicho un millón de veces que es uno de mis libros favoritos de toda la vida, también acabo de leer Convenience Store Woman y son historias que me han impresionado de maneras muy grandes y definitivamente quiero leer más historias de este tipo, ¿no? Y me refiero a este tipo de literatura en general, lo tengo como separado en dos categorías que puede ser, tengo libros traducidos como lo es Heaven de Mieko Kawakami, Concerning My Daughter de Kim Hei Jin, Sweet Bean Paste de Durian Sukegawa, Curse Bunny de Borachong, Grandmaster of the Money Cultivation de Mo Shan Tung Shiu, hay un sinfín de libros que están originalmente publicados en otro idioma que luego fueron traducidos por ejemplo al inglés o al español que tengo muchas ganas de leer, ¿no? Entonces me quiero enfocar también en el seguir buscando ese tipo de historias en el seguir dándoles la oportunidad y también tengo por ejemplo historias escritas por autores con ascendencia, ansiética que no se pudieron estar originalmente escritas en inglés o lo que sea, tengo Song of Silver, Flame Light Night de Amelie Wen Shao, este es un libro de fantasía que me llama muchísimo la atención, tengo el The Singing Hill Cycle por Nivo, el primer libro es The Empress of Salt and Fortune, Iron Widow de Shiran J. Shao, es otro libro que tengo un chingo de ganas de leer, The Art of Prophecy de Wesley Chu, ese libro de hecho lo tengo aquí en mi librero, Shadow of the Fox de Yuli Kagaowa, es decir, hay tanto de dónde escoger que definitivamente no me quiero cerrar las puertas y quiero seguir experimentando este tipo de historias, entonces, ese es otro de mis propósitos para este año que siento que también puedo cumplir porque mi wishlist ahorita está infestada de este tipo de libros y me urge comprarlos todos, pero ¿qué tengo que hacer? Leer, entonces, a darle. Esos en general serán mis propósitos de lectura y ahorita les voy a compartir como mi TBR para este 2024, estos son 10 libros que yo creo que sí o sí voy a leer este año, definitivamente agarré títulos que estoy seguro que sí voy a leer durante estos meses y además no son solamente libros que quiero leer, sino son libros que yo pienso que van a ser lecturas que me van a gustar mucho, o sea, si podría decir, creo que estos sí entrarían como en categoría de predicciones de 5 estrellas, entonces, les voy a compartir ahora estos títulos. El primero que tengo es Dark Air de C.S. Bucket, este es el segundo libro en la trilogía que empezó con Dark Rise, el primer libro ya está publicado en el español, se llama El Rey Oscuro y este libro está próximo a traducirse, se va a llamar El Heredero Oscuro. El primero a mí me encantó, de verdad no tiene una idea cuánto disfruté la historia, le di 4.5 estrellas y he escuchado de mucha gente que este segundo libro es mejor, que tiene un shock factor muchísimo más grande que el primero y eso que el primero para mí fue un game changer, entonces, estoy tan emocionado de leerme este libro porque aparte lo llevo anticipando un montón. Yo leí el primer libro en enero de 2022 y estamos a 2024 ya, o sea, ya hace dos años yo leí Dark Rise, entonces, sí, tengo muchas ganas, este lo acabo de conseguir, lo conseguí en la field de Guadalajara y me emociona mucho leerlo, de verdad, estoy necesitado. Luego tengo este libro de una autora que ya mencioné anteriormente en este video y ese es Sword Catcher de Cassandra Clare. Puede que ya sea muy ambicioso el leerme nueve libros de Cazadores Hombros pero no me quiero detener ahí, también me quiero leer este que este es su debut de fantasía adulta, es el primer libro de una serie, no sé cuántos libros vayan a hacer, la verdad, ya ni me voy a preocupar porque sé que cuantos sean los voy a leer y me emociona mucho porque la manera en la que lo describe Cassandra Clare me llama mucho la atención, he visto varias entrevistas suyas donde habla de este libro y me emociona mucho y si hay algo que me encanta de Cassandra Clare son sus personajes y su mundo y su historia y pues qué mejor manera de leerme algo que también sea fantasioso, que sea fantasía épica, tengo muchas ganas de leerlo, también lo acabo de conseguir y veamos qué tal. Luego tengo el libro del cementerio por Neil Gaiman, este lo compré también recientemente en la fila y me emociona mucho por una razón en específico, no es la sinopsis, no es la trama, no es el autor porque de Neil Gaiman nada más ha leído una cosa y eso es porque vi un video de Victoria Schwab donde dice que su libro favorito es The Graveyard Book y pues yo ahorita estoy enamorado de Victoria Schwab, de verdad Victoria Schwab es una de mis autoras favoritas, la amo y si ella dice que este es uno de sus libros favoritos y yo confío plenamente en ella, también va a ser uno de mis libros favoritos, entonces también por eso lo voy a leer, caso cerrado, no necesitan saber más, este libro se va a leer en 2024, mientras seguimos en el tema de Victoria Schwab, también tengo Benchful, que esta es la secuela de Vicious, este año me leí cuatro libros de Victoria Schwab y yo fui la persona más encantada de todo el planeta Tierra, entonces este es de los pocos que me hacen falta leer de todo su catálogo y como ahorita Victoria Schwab está trabajando en Victorious, que va a ser la tercera y última parte de esta trilogía, digo, might as well leérmelo de una vez, Vicious es uno de mis libros favoritos de toda la vida, podría atreverme a decir que es incluso mi libro favorito de Victoria Schwab, ahora quién sabe porque uno de los que leí este año también le está batallando el lugar, pero Vicious, una joya increíble del libro, he escuchado cosas mixtas de esta secuela, mucha gente dice que es innecesaria, pero mucha otra gente también le gustó, pero es Victoria Schwab, entonces aún así me guste o no me guste, lo voy a leer, obviamente espero que sea la primera y también este definitivamente se va a estar leyendo este 2024, luego tengo otro libro al cual no les tengo que decir mucho, Las cargas de Scorpio, de Maggie St. Butter, ustedes si me conocen saben que Maggie St. Butter es una de mis autoras también predilectas, es una de mis autoras favoritas de toda la vida y este libro he escuchado cosas muy buenas de él, sé que a Greta que lo leyó le encantó, le gustó muchísimo y por ahí vi en Goodreads una vez que Maggie St. Butter dijo que este es su libro favorito que ha escrito, cabe aclarar, no sé cuándo escribió esa frasecita, no sé si la puso antes de la publicación de todos los libros de The Raven Boys o de la trilogía de Ronan o como sea, pero sé que en algún punto este fue el libro favorito sobre todo lo que ya publiqué. Obviamente este seguro que me va a encantar. También este año siento que ya es momento, también siento que me he estado haciendo muy güey al igual que con los libros de Casado de las Sombras. 2024 va a ser el año donde voy a leer Carve de Mark de Veronica Roth. Este libro lo he estado aplazando desde que se publicó, no recuerdo cuándo se salió este libro, creo que fue 2017 o 2018 y la razón por la cual no lo he leído es porque si reconocen el nombre de la autora es porque ella escribió Divergente, que saben que es mi libro favorito, fue mi libro favorito por muchísimo tiempo, es una historia que tengo sumamente cercana a mi corazón y pues nunca he leído otra cosa de la autora a pesar de que en este punto tengo todos sus libros en mi librero. Nunca he leído nada más de ella porque me da miedo, saben, o sea, lo que hizo Divergente en mi vida es inexplicable, se los he contado mil veces y aún así me faltan palabras para poder ejemplificar bien por qué quiero tanto esa historia y esos personajes. Entonces obviamente me da miedo el leer otra cosa de la autora y que no me guste, pero yo confío ciegamente, con los ojos cerrados, como dijo Gloria Trevi en Veronica Roth. Entonces, este año voy a leer Carve the Mark, también tengo La Cércula de Fates Divide, tengo Poster Girl, tengo Chosen Ones y también tengo The End of the Beginnings. O sea, la verdad, tengo todos los libros de esta mujer y siento que ya es el año. Tal vez se ve en un maratón, un mini vlog de yo leyendo los otros libros de mi autora favorita para seguir viendo si podría ser mi autora favorita o si nada más fue la excepción a la regla, pero Carve the Mark se va a leer, Carve the Mark se va a leer. Este siguiente libro lo estoy mostrando casi casi así nada más por mostrarlo porque sé que este libro lo voy a leer este mes y ese es Saint de Adrian Young. Desde que Editor del Libro no me mandó este título estoy desesperado, desesperado por leerlo. Esta es la precuela de Fable y Medianoche. Es una biología de piratas que yo me leí ahorita en septiembre y me encantó, me fascinó, lo amo por completo y Saint es un personaje principal, un personaje principal slash secundario en esa serie. Es el papá de la protagonista y este libro es su historia de origen junto con Isolde, ¿no? Si han leído los libros saben todo el misterio detrás de Isolde, saben lo que representa Saint, el cómo, el, pues ahorita es conocido como el pirata más renombrado de la Tierra, ¿no? Entonces, me urge, uno, seguir leyendo historias entradas en este mundo y dos, pues leerme este libro. No, o sea, de verdad, yo siento que este libro me lo va a dar todo, siento que Adrian Young va a devorar contándonos el origen de Saint y yo estoy muy emocionado y ya no puedo parar y ya me lo quiero leer, ya me lo quiero leer. El siguiente es uno de los libros más queridos de los últimos tiempos, estoy en shock con el, con el recibimiento que ha tenido este libro, esta serie y esta autora y ese es Fourth Wing, ¿no? Este libro es de esos que, es de esos casos donde, o sea, si tanta gente habla de él es porque algo tiene que tener, ¿no? Y yo como buen mercadólogo tengo que hacer estudio de mercado para ver de dónde sale toda esta reacción del público, del consumidor, entonces por eso lo tengo y lo voy a leer. Tengo muchas amistades cercanas que han amado este libro, Mariana, Jime, Clau por mencionar algunas, entonces, le tengo fe, obviamente también he escuchado un centenar de cosas negativas del libro, de la estructura, de la escritura y todo eso, pero yo quiero aportar y yo quiero con mi propio criterio el ver qué onda con Fourth Wing, entonces, también me lo voy a leer. Otro libro muy similar al caso de Fourth Wing, creo, es Mañana y Mañana y Mañana de Gabriel Sevin. Hay una línea en la sinopsis en inglés de este libro que me encanta y siento que ya con eso me vendió y habla sobre los protagonistas y dice Never lovers were often in love. ¿Qué más quiero yo? Aparte, también en la firma de Guadalajara conocí a Gabriel Sevin y me pareció un sol, la quise mucho, de verdad, y me inspiró mucho a querer leer absolutamente todo lo que haya escrito, entonces, Mañana y Mañana también sé que es un libro muy querido por muchos y le tengo mucha fe también a este libro. Y ya por último, el libro número 10 que tengo en este TBR es The Pariah por Anthony Ryan. Este año metí como mis deditos así súper por encimita en lo que es la fantasía épica adulta, ¿no? Que es un género que llevo queriendo leer muchísimo y de hecho una vez, no me acuerdo en qué parte del año, me puse a investigar como otros libros que fueran como buena introducción para este género para alguien que nunca ha leído libros estos que son conocidos por ser más densos, un poquito más complicados, etcétera. Y mucha gente recomendó esta trilogía, no me acuerdo cómo se llama la trilogía, The Covenant of Steel. Y pues me lo compré porque estaba de promoción en Amazon, entonces dije, es una señal divina y siento que este libro también tiene todo, tiene toda la pinta para gustarme. Por ahí he visto en reseñas, tanto en Goodreads como en Reddit, aunque usted no lo crea, que este libro trata como muchos temas sobre lo político, la guerra, lo religioso y son temas que me interesan mucho, entonces tengo curiosidad por ver cómo lo trabaja el autor en un ambiente de fantasía y pues sí, es un libro bastante grueso, seguro me va a tomar un poquito de tiempo no solamente el empezarlo sino también como el acostumbrarme a este tipo de historias, pero estoy muy emocionado y le tengo mucha fe a este libro. Y sí gente, eso sería todo por mis propósitos literarios de este 2024 más un pequeño TDR de libros que planeo leer. Cuéntenme acá abajo cuál es su propósito número uno, cuántos libros planean leer, qué otros propósitos tienen específicamente para ustedes para ayudarlos a leer más, a leer otro tipo de cosas, etcétera. Por mi parte eso ha sido todo, espero les haya gustado este video, si no han suscrito a mi canal háganlo, están a un clic de distancia. Les recuerdo que también tengo un sinfín de otras redes sociales, todos sus links van a estar acá abajo en la descripción por si me quieren seguir en otras plataformas que no sean el Tío YouTube. Mi nombre es Fernando, feliz 2024 y nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Gracias por ver el video.